Bueno, Roberto, si nos das la bienvenida... Perfecto, arrancamos. Buenísimo, bueno, excelente. Bienvenidos a todos... Buenísimo, perfecto. Bienvenidos a todos a este super hangout de lujo. Bueno, hoy tendremos la oportunidad de tocar varios temas alrededor del rol de la mujer en el mundo de la tecnología. Y bueno, aprovechando que recientemente fue el Día Internacional de la Mujer, aprovecho nuevamente para mandarles una felicitación muy grande a todas, a todas ustedes. Permítanme presentarme, mi nombre soy Roberto Ricosa, soy vicepresidente de Marketing para Avaya en las Américas, que es desde Canadá, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Así que realmente un gran placer poder estar con todos ustedes aquí, desde Miami, como su moderador. Ahora, seguramente se preguntarán, ¿por qué soy yo un moderador de un panel de mujeres en tecnología? Bueno, primero que nada, el tema... Desde las primeras redes de comunicaciones, la evolución de todo el tema de Internet. Y ahora con todo este mundo de la colaboración remota empresarial, me permite realmente estar súper envuelto en este mundo tecnológico. Pero bueno, hablaremos un poquito más de eso en unos momentos. Y por otro lado, obviamente, el tema de las mujeres. En mi caso particular, mi vida siempre ha estado fuertemente influenciada por las mujeres. En la casa, éramos cuatro hermanas, dos hermanos, y aun cuando mi papá siempre creía y él pensaba que tomaba las decisiones, me queda muy claro que el que realmente llevaba el mando en esto era mi mamá. Esto no es muy diferente hoy día en mi casa, ya que mi esposa, mis dos hijas gemelas de 13 años, e incluso mi perrita Daisy, me hacen creer que el que manda en la casa aquí también soy yo. Y obviamente sabemos todos que eso no es así. En el tema laboral, hoy día en Navaya, por ejemplo, tenemos cerca de 14 mil empleados a nivel mundial, de los cuales casi el 25% son mujeres. Y esto está prácticamente en el promedio de las empresas de tecnología a nivel mundial. Ahora, particularmente en mi grupo de marketing, el 70% de las mujeres que me reportan a mí directamente, perdón, el 70% de las personas que me reportan también son mujeres. 70%! Y ellas también incluso me hacen creer que a veces yo tengo el mando, y también sabemos que no es así. Incluso acabamos de anunciar a nuestro nuevo Chief Marketing Officer, Andy Cunningham, que también es una mujer. Así que como se podrán dar cuenta, estoy totalmente... ...de la evolución que ha tenido la tecnología en estos años. ...particularmente conforme a las tecnologías han avanzado, y como le llamamos a este el sexo débil, ha ido evolucionando fuertemente en su participación en las empresas. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si hablamos de la revolución industrial, por ejemplo, se necesitaba una fuerza física para fabricar distintas cosas, automóviles, muebles, lo que fuera. Y la intención hoy no es discutir si el hombre es más fuerte o más débil que la mujer físicamente, etc. Sino más bien entender la transformación que se ha tenido en la industria, y cómo esta nueva revolución tecnológica ahora está demandando una fuerza mucho más intelectual que física. El mundo de la tecnología marca tendencias en muchísimos aspectos, pero la participación femenina en posiciones de liderazgo no es todavía una de ellas. De hecho, en las empresas Fortune 500, tan solamente el 14% de los puestos ejecutivos más altos son cubiertos por mujeres. Y hay 25% de estas empresas que ni siquiera tienen a una sola mujer en su plana directiva. Hoy día veremos el rol de la mujer en Internet, cómo su integración a la fuerza de consumo de tecnología y la activa participación en las redes sociales viene creciendo año con año. Ahora, yo creo que es hora de que podamos debatir y aportar nuevas ideas sobre el rol femenino en la tecnología y cómo la perspectiva de las mujeres está beneficiando hoy día a la industria sin lugar a duda. Y para eso tenemos hoy día un panel estelar compuesto de mujeres que han logrado grandes logros en sus vidas profesionales, así como también un analista que nos ayudará a entender cómo esta tecnología viene evolucionando constantemente y lo más importante, cómo debemos afrontarla. La idea es presentarles a cada panelista brevemente, después le regresaré el micrófono a cada quien para que nos comente unos momentos y después empezaremos un diálogo entre todos. ¿Les parece? Ahora, a todos ustedes que nos siguen, los invito a que nos compartan sus preguntas y comentarios directamente vía Twitter, utilizando hashtag Mujeres Tech. Hashtag Mujeres Tech. Así que, si les parece, comencemos con la primera panelista. Permítanme presentarles brevemente a Patricia Araque, quien es cofundadora de Ellas al Cuadrado, Emprendedoras por Tecnología. Una exclusiva red global de emprendedoras y mentores que les pueden ayudar a ustedes a potenciar sus emprendimientos. Patricia, bienvenida. ¡Ay, que fue el mute! Encantada de estar aquí. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. No, gracias a vosotros por invitarme. Perfecto, perfecto. Excelente. También contamos con Ana Paula Blanco, directora de comunicación de Google Latinoamérica, quienes obviamente todos conocemos y usamos diariamente, y de hecho lo estamos usando en este momento. Gracias, Ana Paula, por estar con nosotros también. Al contrario, Roberto, un gusto estar aquí para hablar del tema. Y finalmente, una persona que es una empresa por sí misma. Silvina, es CEO de CloudCoursing.us, que es una empresa dedicada a construir y gerenciar eficiente entre equipos globales, virtuales, virtuales, y también, también, no he conocido en el mundo intercomunista en internet. Así que, bienvenida, Silvina. Y finalmente, con la idea de redondear un poco estos temas tecnológicos, me da mucho, me hice un poco por contactar con la presencia de Pablo Alvarez, subeditor de AETecno.com, que es el canal de tecnología de América Economía, que nos va a dar algunos puntos de vista sobre las principales tendencias tecnológicas. Así que, nuevamente, también, Pablo, bienvenido a la conversación. No, encantado yo de poder participar en este panel. Conozco a Silvina personalmente, así que sé que esta va a ser una jornada bastante positiva para todos. Excelente, excelente. Bienvenidos a todos. Así que, si estamos listos, les recuerdo, compartan todas sus ideas, sus comentarios, utilizando hashtag MujeresTech. Y si les parece, comenzamos con Patricia. Adelante, Patricia, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia, que hay algunos de los temas que quieras compartir con el resto de la audiencia. Bueno, pues, vamos a ver. Nosotras, desde ellas al cuadrado, anteriormente ellas 2.0, tenemos como misión incrementar el número de mujeres que emprenden, concretamente, en el ámbito tecnológico. Nosotras, de algún momento, cuando fundamos el proyecto hace 5 años, que llegamos a la reflexión y entendimos que, bueno, las mujeres nos estábamos acercando a la tecnología en masa. De hecho, desde el aterrizaje de la web 2.0, las mujeres seguimos siendo mayoría de usuarias en esas tecnologías que tienen que ver más con la conversación, ¿no?, y que de alguna forma disrumpieron la manera en la que nos relacionábamos a nivel global. Pero lo cierto es que esa tecnología, y eso sigue siendo una realidad a día de hoy, sigue siendo creada por hombres blancos y mayoritariamente norteamericanos. Entonces, ¿qué ocurre o eso qué panorama nos deja? Pues que los problemas que se solucionan, al final están de alguna forma sesgados, ¿no? El tipo de tecnología que se crea es un tipo determinado de tecnología que carece de esa diversidad que podemos aportar, pues la otra mitad de los seres humanos que somos las mujeres, ni más ni menos, no hay razón, ¿no?, para que esto se produzca. Hay estudios que demuestran que las mujeres perdemos el interés en la tecnología en la adolescencia, que hasta esa edad, hasta que llegamos a esa etapa de nuestra vida, somos igual o mejores en disciplinas científico-matemáticas, ¿no?, que están al final directamente relacionadas con la tecnología, nos desempeñamos bien en la escuela en estas asignaturas, en estos topics, pero llega un momento en nuestra vida como mujeres, pues que perdemos el interés en esos aspectos, lo que al final nos lleva a que en la vida semi-adulta y adulta no nos formemos o no elijamos disciplinas tecnológicas para desarrollarnos profesionalmente, y evidentemente eso, en lo que tiene que ver con el ámbito del emprendimiento, que al final es en el que yo trabajo cotidianamente, pues tiene un reflejo en que las mujeres vemos la tecnología muchas veces como una barrera a la hora de crear negocios, más que como una poderosa herramienta para hacerlos crecer o para innovar. Con lo cual nos quedamos con ese escaso 3-4% de emprendimientos de base tecnológica puestos en marcha por mujeres a nivel mundial, que varía en función del ámbito geográfico en el que nos encontremos, evidentemente ese porcentaje es mayor en lugares como Silicon Valley, pero si nos circunscribimos al ámbito de la región latinoamericana, o iberoamericana, incluimos a España en el grupo, pues no llegamos a un 3%, lo que no deja de ser bastante llamativo porque las mujeres sí que emprendemos, sí que cuando hablamos de porcentajes de mujeres emprendedoras y hombres emprendedores está mucho más igualado, dependiendo igual del ámbito geográfico, pues estamos hablando de 30-40% frente a un 60% de emprendimientos de hombre, pues no tiene un reflejo cuando la tecnología de repente aparece en el escenario. Esto, por un lado, a las mujeres nos está haciendo perder oportunidades en una industria que tiene un potencial enorme, nos está haciendo perder oportunidades para desarrollarnos profesionalmente a nivel global, porque la tecnología al final acerca y es un puente y nos permite plantear negocios escalables y grandes desde el primer momento y sobre todo nos está, de alguna forma, dejando fuera de una posibilidad de emprendimiento que en los primeros momentos es barata, porque yo muchas veces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, al final, poner una tienda de zapatos online en marcha con las tecnologías que tenemos hoy a nuestro alcance, que muchas veces están ahí, que son gratuitas y que nos permiten testar ideas, y poner en marcha una tienda de zapatos física, pues la inversión inicial que tienes que hacer en un proyecto o en otro, hasta que puedas testar si realmente tu idea, pues va a haber alguien dispuesto a pagar por ella, la inversión que tienes que hacer en un caso o en otro es absolutamente diferente y es mucho menos elevada en el caso del emprendimiento tecnológico. Con lo cual, ¿por qué no adentrarse, si realmente tenemos ese gusanillo emprendedor en el ámbito de la tecnología, que al final lo que implica muchas veces tiempo, es inversión en formarte, en capacitarte y explorar, bueno, pues las posibilidades de crecimiento que tiene eso, ¿no? O sea, ya que te embarcas en algo que tenga mayor potencial. Con lo cual, un poco nuestro discurso desde ellas al cuadrado es ese, de alguna forma acercar a las mujeres el valor que tiene la tecnología para poder sacar adelante negocios, para buscar un modo de vida que desde luego respeta mucho las dinámicas personales de cada una y que nos permite llegar hasta donde nosotras queramos. Pero desde luego ver la tecnología como una aliada, más que como una barrera, y explorar, que hay mucha tecnología muy interesante a nuestro alcance. Hoy lo estamos viviendo, ¿no?, a través de este Hangout. Hoy no hace falta saber desarrollar ningún tipo de tecnología para montar una comunidad, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, Google tiene sus Google Comunities que son estupendas, bueno, pues testas y realmente hay una comunidad ahí que te va a poder permitir validar una idea de negocio y cuando ya lo tengas seguro, embárcate, ¿no?, en invertir y en desarrollar cosas. A día de hoy hay plataformas estupendas, gratuitas, que te permiten de muchas formas validar tu idea. Así que aprovechemos la tecnología, que es maravillosa, para hacer crecer nuestras ideas. Excelente, excelente, excelente. Muchísimas gracias, Patricia. Yo creo que algo fundamental de todo esto es precisamente lo que estás hablando, ¿no?, que es el tema de utilizar la tecnología como un vehículo para generar cosas nuevas, como un vehículo de innovación. Y, a fin de cuentas, la innovación tecnológica es algo que, pues, obviamente, la tecnología por sí sola no sirve de nada, sino la aplicación de la tecnología creo que es lo que lo hace la gran diferencia, ¿no? Y para eso, obviamente, creo que si alguien es una muestra clara de esta formación y aplicación de innovación tecnológica, es Google, que estamos utilizando nosotros en este momento como una de las decenas de aplicaciones que tiene Google montado. Y para eso, obviamente, me encantaría que Ana Paula nos cuente un poco cuál ha sido su experiencia y cuáles son, digamos, que los puntos que puede traer a la conversación como para empezar a calentar las máquinas. Que nos cuente un poco qué es lo que está pasando en el entorno y después seguimos con esto y empezamos a hacer un poquito un debate entre distintas personalidades, ¿les parece? Ana Paula, cuéntanos. Con todo gusto, Roberto. Patricia, muchas gracias por esa introducción. Y me quedo, porque nos quedamos con algunos datos duros que das, ¿no? De este tema que en Iberoamérica menos del 3% de los emprendimientos de tecnología estén en manos de mujeres, que definitivamente tenemos un número muy bajo de mujeres que están entrando en lo que llamamos hard sciences, ¿no? En matemáticas, en ciencia, en tecnología. Y lo dijiste muy claramente, o sea, en la adolescencia perdemos el interés y además perdemos el interés por una ratificación cultural en el que las mujeres nos dicen que nosotros tenemos que ir a humanidades, que las ciencias o las materias complicadas, difíciles, exigentes, ¿no? Pónganles el sinónimo que quieran, son más enfocadas al género masculino que al género femenino y definitivamente no tienen nada que ver, ¿no? Porque no tiene que ver con género sino con un tema de intereses y capacidades. Y tan capaces somos hombres y mujeres de entrarle a cualquiera de estas áreas, el tema viene más hacia el interés que le ponemos y hacia el lugar que ocupamos en nuestra sociedad al decir como mujer, oye, yo quiero estudiar ingeniería y te voltean a ver tus amigas, ¿no? Tu mamá, el novio con cara de, ¿lí? ¿no? O sea, de verdad vas a ser, qué flojera, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a esforzar? Que es un tema que como mujeres y compartiendo el foro con las mujeres con las que lo estoy haciendo, pues, creo que somos de las que nos peleamos, ¿no? Que cuando nos voltearon a ver con el ojote así de, ¿de verdad te vas a meter en los sistemas? Nos volteamos a ver con cara de, o sea, ¿y por qué no? Evidentemente me voy a meter en los sistemas, ¿no? Algunas más chicas, algunas quizás lo hicimos un poco más grandes. En full disclosure, para que todo el mundo sepa, yo soy psicóloga, yo se me fui por el lado de Humanidades, con la familia de psicólogos, me he acabado trabajando con ingenieros toda la vida. Tuve en General Electric antes de entrar a Google y hoy en Google. Y respondiéndole a la pregunta, Roberto, cuando en incursión o no y entro de una empresa que si era hard engineering, o sea, turbinas de avión, medicina, nuclear, o sea, hablábamos de unos temas sumamente interesantes desde otro punto de vista de la tecnología y de la ciencia, y donde yo era como el pequeño traductor, ¿no? O sea, siendo la persona de comunicaciones, hablando con periodistas, Pablo lo sabe bien, ¿no? Viviendo en el mundo de los negocios, es cuando tienes que traducir ciencia y tecnología a un público mucho más extenso y quitarle justo estos estigmas de que son tan complicados. Yo me acuerdo, y hablando de temas de mujeres, cuando hablábamos de cáncer de mama, cuando teníamos que lanzar un equipo que era un mastógrafo digital con esterotaxia. ¿Qué es eso? Lo sencillo es que el mismo equipo, si en el equipo sabe que te detectan un tipo de quiste, una masa, algo que necesita investigar el médico, te toma la muestra en ese momento, sin que tengas que pasar por un doble proceso. Esa era la traducción que le teníamos que hacer a las mujeres, y por supuesto que a una mujer le tendría que súper interesar el saber que existía un equipo, que la ciencia había llegado a tal lugar, donde un proceso que podría ser doloroso, complicado, y largo no tenía por qué ser. Paso a vivir este mundo en Google con otro tipo de ingenieros, con otro tipo de necesidades, y nos empezamos a dar cuenta de la falta de mujeres, y nos lo empezamos a cuestionar. Les voy a abrir un poco las cartas de lo que ha hecho Google en los últimos años. Google tiene 15 años. Evidentemente tenemos mujeres muy fuertes, como puede ser hoy día una Susan Wojcicki, tenemos ingenieras extraordinarias, tenemos una chica, por ejemplo, que es de ascendencia india, que nació en Chile, que está trabajando en uno de los proyectos más divertidos, que es Google Loom, el de los globos que llevarán internet, esperamos, a los rincones más apartados del mundo, y es una chica de veintitantos años, ingeniera, trabajando en el proyecto más interesante que tiene, de los más interesantes que tiene la compañía, pero vimos que eran muy pocas, y hace un par de años empezamos a trabajar durísimo en los distintos países, con proyectos como Women Entrepreneurs on the Web, que se lanza en India, y de ahí se empieza a adoptar en distintos países, en Latinoamérica, desde el año pasado empezamos a ser fininos en esto, que qué quiere decir, y retomo lo que decía Patricia, ir no con las chicas que ya decidieron carrera, no con las pocas ingenieras que están estudiando ya en extraordinarios, varias universidades como puede ser el Politécnico Internacional en México, donde sí se forman extraordinarios ingenieros, ingenieros de todo tipo, es ir a la preparatoria, ir a quinto de secundaria, donde estás recién viendo qué es lo que vas a hacer, donde todavía la sociedad no ha terminado de permear o de incidir en la decisión que vas a tomar de carrera, y decirles a esas niñas, presentarles a estas ingenieras como puede ser una Samira Ponda, esta chica que les digo que trabaja en Loon, y decirles, claro que se puede, y no es tan difícil, y es más, y no importa que sea difícil, qué padre que sea difícil, qué padre que puedan cambiar el mundo, qué bueno que ustedes puedan forjar su propio destino, y el destino además de miles de personas al incursionar en este tipo de carreras, de carreras, pero no es una tarea fácil, porque cuando vamos, ¿y por qué lo hicimos? Bueno, ok, o sea, Google más allá de la bondad de su corazón, porque es muy importante tener diversidad en los equipos de ingeniería, no puedes tener ni exclusivamente mujeres, ni exclusivamente hombres, porque la aportación que hacen unos y otros, la forma de pensar de unos y otros, la mezcla que da el poder tener tanto el talento que tiene un género como tiene el otro, es lo que hace que logremos desarrollar proyectos que cambien, que cambien al mundo, que es lo que queremos hacer, nos estamos metidos en el mundo de las tecnologías y las tecnologías de la información, entonces, y nos dimos cuenta que, incluso, y hablando de personas que no son ingenieros, ¿por qué en áreas de ventas, que no necesitas estrictamente quizás un ingeniero, un mercadólogo, alguien que tiene experiencia en ventas, incluso un psicólogo, un comunicador, etcétera, etcétera, ¿por qué no estaban aplicando en una empresa como lo es Google? ¿Por qué les daba miedo? Porque se entiende que una empresa de tecnología no iba a ser el lugar donde sus habilidades iban a corresponder, porque el mundo online lo sienten muy lejano, entonces las mujeres no estaban ni siquiera, se están truncando las oportunidades de entrar a este tipo de mundos, desde antes de que les den la posibilidad de entrar. Entonces, estas son las distintas conversaciones que desde Google estamos viendo alrededor del tema de género de mujeres y tecnología que nos preocupan, ¿no? Y regreso, nos preocupan por eso, porque tiene que haber equilibrio. Trabajo, tengo el orgullo de trabajar con distintas redes de mujeres, de mujeres empresarias, soy mentora de una agrupación en México que se llama CREA, que justo está haciendo la red de emprendedurismo de mujeres para el país, y teníamos discusiones, ¿no? O sea, por ejemplo, con mi esposo, él está rodeado de mujeres fuertes, como tú comentabas, Roberto, ¿no? Para él el tema nunca ha sido un tema, ¿no? Y me decía, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser un tema? No entiendo. Entonces, poniéndole datos sobre la mesa, como los datos que pone Patricia, poniendo datos fuertes sobre la mesa, muy fuertes, México es el país número uno en violencia de género, ¿no? Incluso más que países de Medio Oriente, y la violencia viene desde este tipo de cosas, de tú no sabes, tú cállate porque tú no entiendes, ¿no? Y las mujeres nos lo callamos muy chicas y dejamos de entender y dejamos de participar, ¿no? Y viene una violencia donde no te das cuenta que es violencia porque ya se vive culturalmente como algo aceptado, es normal, ¿no? Digo, tiene que ser un tema y va a seguir siendo un tema hasta que estemos juntos, hasta que esto sea parejo. En ese momento dejaremos de hablar de mujeres, hablaremos de oportunidades, hablaremos de crecimiento de tecnología, hablaremos de, ¿no? Otro tipo de temas, pero que no tengan que ver exclusivamente con un género. Hoy, lamentablemente, sí está enfocada la discusión, ¿por qué? Porque hay todavía un hueco que tenemos que, o el que tenemos que trabajar para que las oportunidades sean semejantes. Y yo cierro nada más, hay un dicho que me encanta, que dice, educa a un niño y formarás un hombre, educa a una niña, formarás una familia, ¿no? Entonces, sí, sí genera un cambio, el darle una oportunidad a una niña desde pequeña, de abrirle el mundo, decirle, tú puedes hacer absolutamente lo que quieras. Excelente, la verdad es súper, súper bien, para mí me parece fenomenal que estemos compartiendo algo de esta manera, porque no solamente es la oportunidad de interactuar con personas y con mujeres que son, además parte de una empresa y una organización como lo es Google en este caso, sino también como mencionaba, creo que es sumamente importante el hecho de poder tener ese desarrollo hacia una mujer emprendedora. Creo que es sumamente importante y en este caso para mí es un placer poder contactar con Silvina, que es como mencioné, es un ejemplo a seguir en cuanto a una emprendedora, que independientemente de que sea una mujer, creo que es fundamental lo que Silvina ha podido hacer y me encanta poder tenerla aquí, así que Silvina, cuéntanos un poquito el contexto de ser una emprendedora. Bueno, Roberto, muchísimas gracias, para mí es un placer acompañarlos a ustedes, mujeres maravillosas y hombres maravillosos que apoyan a las mujeres. Y voy a coincidir aquí con mis amigas y colegas en que la educación juega un rol fundamental, y lo voy a llevar un poquitito atrás. La educación en la familia, desde que somos chiquititas nos preparan para ser princesas, nos preparan para estar en la casa, para ponernos la coronita, para ponernos el vestidito rosa, y esperar al príncipe que venga y nos rescate, que nos rescate y que nos haga la vida fácil, que nos lleve a ese castillo. Y creo que el cambio tiene que empezar por la familia, tiene que empezar por la familia, al enseñarle a las hijas, a las sobrinas, a las ahijadas, a todas las mujeres y mujercitas pequeñitas que nos rodeen, que ellas pueden construir su propio castillo, que el príncipe puede venir o no venir, al príncipe lo puede agarrar una lluvia en el camino, pero definitivamente el príncipe está para amarnos, no para rescatarnos. Creo que ese es un punto muy importante, porque condicionalmente, estamos culturalmente condicionadas a ser la formadora de la familia, la que une, la que provee, desde el punto de vista logístico, la comida para la familia, pero no la que la gana. Entonces las mujeres cuando emprenden, en general tienden a pensar en emprender en pequeñito, en emprender fábricas de jabones con forma de limón, en emprender negocios artesanales, porque a las mujeres no nos preparan, desde chiquititas, para pensar en grande. Y creo que ese es el primer corte que tenemos que hacer. No importa si somos ingenieras o no lo somos, creo que aquí ninguna de las tres somos ingenieras, sin embargo las tres mujeres que estamos aquí acompañándolos hoy, somos apasionadas por la tecnología. Por supuesto que va a ayudar al mundo que haya más ingenieras, pero también ayuda mucho al mundo y ayuda mucho a la formación de riqueza y de las empresas que haya mujeres, que entiendan que la tecnología de hoy es para todo el mundo. Y otro concepto importante que me gustaría compartirles es que estamos en el mejor momento de la historia. Y cuando digo de la historia, no estoy hablando de los últimos 10 años, estoy hablando de la historia en general. El mejor momento de la historia es de la revolución industrial para emprender. Y algo que dijo Patricia que me parece que es muy, muy atinado, es que la tecnología permite que las mujeres podamos emprender y podamos tenerlo todo en la vida. Emprender de manera más económica, emprender de manera más flexible. De esto se trata mi emprendimiento. Cloud Sourcing básicamente es una compañía que apoya el trabajo flexible. ¿Por qué? Porque como mujer, después de muchos años en el mundo corporativo, me di cuenta que se podía hacer una carrera profesional y que se podía balancear el deseo de tener una familia, el deseo de poder trabajar donde uno quisiera, el deseo de poder hacer cosas que presentaran un desafío. Y hoy más que nunca eso se puede hacer gracias a la tecnología. La economía del on demand, donde uno contrata lo que necesita, sea a través de la nube, por servicios que están basados en la web, recursos que hay muchísimos y de distintas empresas, Google, Avaya, compañías, por muchísimos lugares que ofrecen soluciones que los emprendedores pueden utilizar para colaborar, para marketear sus productos, para comunicarse, para crear sus comunidades y poder hacer el análisis de mercado. Compañías o mercados de freelancers que hacen que uno no tenga que contratar a una persona a tiempo completo, si necesita simplemente testear un concepto o alguien que lo ayude por horas. Marketplaces como Odesk, Freelancer, Workana, Nubello, Elance, cantidades de compañías que facilitan el poder tener un talento en un lugar y poder ofrecerlo donde está esa demanda. También otro punto importante es el tema de las redes. Las mujeres representamos un porcentaje muy, muy pequeñito de la fuerza laboral a nivel decisivo y también de los emprendimientos de alto impacto que hoy están sucediendo en el mundo. Sin embargo, los números nos muestran que cuando las mujeres emprendemos, tenemos un 35% más de rentabilidad en las compañías que arrancamos. Y tenemos recursos que son fundamentales. Los networks, apoyarnos de otras mujeres. Organizaciones como Ellas al Cuadrado juegan un rol clave. El FOMIN, a través de WeExchange, el Fondo Multilateral de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un programa que se llama WeExchange, que ayuda a mujeres emprendedoras a acceder a capital, a encontrar mentores, a conseguir también inversores. También organizaciones o incubadoras o aceleradoras como NXTP Labs, programas en Chile como 500 Startups, perdón, como Startup Chile, organizaciones como 500 Startups, Innova en Colombia, es decir, hay cantidad de organizaciones a las que las mujeres cuando tenemos el bichito emprendedor podemos acceder y sobre todo apoyarnos en otras mujeres. A las mujeres nos encanta poder ayudar a otras mujeres que quieren empujar sus límites, que quieren hacer cosas en grandes. Así que, anímense, es el mejor momento de la historia para innovar y hoy la tecnología pone al acceso de la mano de todas nosotras las posibilidades de emprender negocios y de emprender negocios de alto impacto que puedan cambiar la vida de la gente y que puedan hacer una diferencia, no solamente en su vida personal, en la vida de otras mujeres, sino también en la vida del mundo y de sus países, en particular, generando mucha riqueza. Excelente, excelente, Silvina, la verdad, excelente, Silvina, realmente me encanta la idea. Creo que es algo que hemos podido ver y me fascina el poder ver cómo todas estas distintas cosas que se están haciendo, perdón. ¿Me escuchan un poquito mejor ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Creo que algo que es fundamental que estoy rescatando de lo que mencionó Patricia, lo que mencionó Ana Paula, lo que estás mencionando tú, es obviamente el tema de la tecnología como barrera para estas inversiones. Ana Paula mencionó un poco el tema de que puedes crecer si lo quieres hacer. Y tú mencionaste también el tema de hacer, utilizar la tecnología para todo lo que es el tema de hacer cosas diferentes, más rentables. Y me gustaría preguntarle a Pablo, si me pudiera dar un poco una idea de cuáles son esas tecnologías que están viniendo. ¿Qué debemos de estar conscientes? ¿Qué debemos particularmente de estar preparados para enfocarnos en este futuro que viene? Bueno, antes que todo me gustaría hacer un comentario para no salir de la línea de la conversación relativa a la necesidad de incorporar más mujeres en la tecnología y en esta industria de la economía del conocimiento y que cada vez está traspasando más industrias. Desde mi ámbito puedo decir, sumando a lo que han dicho todos y que comparto todo lo que han dicho, hay una responsabilidad grande también en cuanto a los medios de comunicación que no difunden de igual manera los logros científicos, tecnológicos y académicos de los científicos hombres que de sus pares mujeres. Lamentablemente los medios de prensa, ya sea digitales, impresos, le destinan muy poco espacio a la ciencia y a la tecnología y dentro de ese poco espacio previna el quehacer del hombre. Siendo que hay mujeres muy destacadas que también deberían tener el mismo espacio en los medios de comunicación. Recuerdo la anécdota hace un par de años en un evento de promoción de la mujer en ciencia y tecnología acá en Chile con invitados puras niñas de preescolar, de secundaria. En esa oportunidad fue a dar su experiencia una premia nacional de ciencia acá en Chile que es astrónoma. Y fue increíble la reacción de las niñas al ver cómo esta señora había dedicado toda su vida a la ciencia y a la astronomía y el impacto que eso tuvo en esas niñas para saber que ellas pueden dedicar su vida a la ciencia y a la tecnología y tener una vida exitosa. Creo que poner los casos de estas mujeres íconos en cada país a través de los medios de comunicación elevaría mucho más la visualización de las mujeres en ciencia y tecnología y elevaría mucho más a las niñas jóvenes a seguir carreras científicas y tecnológicas. En cuanto a la educación bueno, la familia es vital eso no cabe ninguna duda pero también en el colegio destaco el plan Seibal que se está haciendo en Uruguay que está dotando o sea, que ya dotó prácticamente toda la comunidad preescolar de las Seibalitas que son estas laptops exo donde niños y niñas pueden acceder a la tecnología por igual de muy temprana edad. Políticas como esta creo que suman y bueno aclarando esto que quería comentar que no es de mi de mi de mi incumbencia 100% pero sí quería comentar esto de los medios de comunicación que no dan mucha cabida a la tecnología a la tecnología de mujeres. Ahora hablando de las ¿qué crees que son las cosas que debemos estar conscientes? ¿Qué está vital? Sí, sí, sí la verdad me fue bastante complicado resumir en tres, cuatro minutos toda la hiperconectividad que estamos viviendo sin embargo me quise detener en un par de aspectos claves que para mí son fundamentales es el papel que debe tomar y que está tomando el CEO dentro de las compañías este este profesional es quien debe integrar las tecnologías y compartirlas dentro de la de la compañía porque actualmente estamos viviendo una avalancha de tecnologías de de siglas de paradigmas que muchas veces en las compañías más medianas pequeñas no son bien entendidas entonces falta alguien que integre esta tecnología y ese es el nuevo papel que debe tener el CEO conversaba hace un par de días con el analista Bruno Taco de Frot & Sullivan de Brasil y él me decía que para que los CEOs puedan integrar mayor tecnología a las empresas que aún no tienen mucha tecnología la ideal es empezar con proyectos pilotos pequeños no que querer abarcar grandes plataformas tecnológicas por ejemplo una herramienta muy simple sería integrar una herramienta de email corporativo eso sería bastante útil para compañías que aún no están ingresando a la tecnología esto que implica replantear las habilidades y competencias de este nuevo profesional el CEO está llamado a revolucionar el negocio desde sus bases un dato IDC estima que para el 2015 se generarán 14 millones de empleos en la nube pero ¿quién va a llevar la nube a las compañías? ¿quién va a dar ese entendimiento a los empleados? tiene que ser el CEO tiene que ser un integrador de tecnología y de aplicaciones por lo tanto su rol debe ser clave otra tendencia que ya se está viendo es que la TI está traspasando toda la industria vemos el caso de Nike con sus pulseras Full Band el caso de la industria automotriz como B&B Ford General Motors el caso de múltiples compañías de retail de alimentos minería que están viendo que la tecnología es un apalancador de productividad tremendo entonces lo que está ocurriendo ahora es que las compañías tienen que dejar de ser reactivos ante la tecnología y tienen que empezar a ser disruptivos tienen que adelantarse a los problemas que le vayan surgiendo y tener planes elaborados seriamente dentro de su ejecutivo como planteaba antes CIUS para poder aprovechar la tecnología en la productividad de sus compañías otro aspecto que destaco es la necesidad de mayor colaboración al interior de las compañías esta dinámica de trabajo vertical con un jefe muy notorio que no se comunica con las planas medias y bajas eso ya es parte del pasado y muchas compañías están adoptando lo que se denomina redes sociales empresariales que son plataformas similares a un Facebook pero que tienden a mejorar la colaboración el intercambio de ideas y en el fondo la productividad dentro de la compañía un dato interesante que por ejemplo el CEO de Atos la compañía francesa eliminó el año 2013 el mail dentro de la compañía eliminó totalmente el correo electrónico porque se dieron cuenta de que un empleado gastaba entre 5 a 20 horas semanales leyendo y escribiendo correos entonces ellos hicieron este cambio disruptivo y vieron que así pudieron mejorar la colaboración y la innovación dentro de la de la compañía para terminar como le digo me fue muy difícil resumir este tema me gustaría destacar el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al periodismo destaco mucho el uso de drones que en el último tiempo han blanqueado su reputación de algún modo de hacer asesinos sigilosos ahora están siendo usados como herramientas de comunicación bastante fluidas y de bajo costo ya se han recibido ya se están usando en Brasil en Chile incipientemente en Costa Rica se han visto casos también lo que implica también una especialización en las escuelas de periodismo de incorporar en sus mallas estas materias está ocurriendo así en universidades estadounidenses bueno que ellos siempre están a la delantera en estos temas y para terminar el periodismo de datos creo que también será una tendencia fuerte que deberá dominar los medios de comunicación porque nos damos cuenta que los datos fluyen y fluyen pero no muchas veces son son envibles fácilmente por el por el lector entonces ahí entra el rol del periodista de datos que tiene la debe tener la habilidad de visualizar estos datos de una manera atractiva y que el lector o internauta pueda comprender noticias y complementar información de una manera mucho más atractiva así que esas pocas tendenciales pueden compartir esta oportunidad creo que es fundamental la conversación y sobre todo el aprovechar la tecnología y todo lo que nos lleva a que es facilitar cómo hacemos el trabajo todos los días me gustaría simplemente abrir un poco el panel a todos ustedes con la idea de decir que todos estamos hablando de tecnología estamos hablando de innovación de emprendimientos cosas nuevas la pregunta que yo tengo aquí es ¿qué tienen las mujeres diferentes que pueden hacer? ¿por qué hoy día es un tema donde las mujeres están teniendo mucho más repercusión en los negocios? ¿cuál es la diferencia en cuanto a hoy con lo que estaba pasando hace muchos años? ¿por qué hoy las mujeres tienen un papel o quieren tener un papel mucho más fundamental? y no sé si quisieras empezar Patricia por ejemplo cuéntanos tu punto de vista en cuanto a ¿por qué las mujeres hoy tienen un rol más importante en las empresas? creo que tenemos un delay ¿estás sin audio? ok Patricia creo que estás en mute si quisiera entonces regresar por contigo bueno ahora ahora ahí está Patricia ahora sí venga venga te reinició mi equipo y estoy desde el teléfono así que bueno igual no está a punto de quedarse sin batería estoy reiniciando otra vez el equipo problemas técnicos no pasa nunca y tiene que pasar justo en un hangout bueno decía que yo no sé si podemos hablar de que tenemos un papel más predominante o no yo creo que lo que sí que ha permitido la llegada de la tecnología social de la web de la llamada web 2.0 hace unos años es que podamos empezar a conversar que las mujeres de alguna forma recuperemos una visibilidad que no hemos tenido en las últimas décadas no creo que creo que aún hay mucho trabajo por hacer que hay mucho camino por recorrer pero sí que es cierto que estamos empezando a empoderarnos y a ser conscientes de que hay oportunidades en el mundo de la tecnología y que podemos aprovecharlas y que están a nuestro alcance o sea que nadie nos está impidiendo entrar en estas industrias e innovar y solucionar problemas que al final es de lo que se trata ¿no? emprendernos otra cosa que solucionar problemas y encontrar una sostenibilidad económica a esa solución entonces creo que es nuestro momento bueno pues porque afortunadamente agentes clave dentro de los ecosistemas están empezando a prestar atención están empezando a darse cuenta de que no tiene sentido si queremos un crecimiento económico y si queremos que las cosas mejoren y queremos construir un mundo mejor que la mitad de la población o más de la mitad de la población buenísimo un comentario que me gustaría hacer una pregunta puntual hemos hablado mucho de cómo poder hacer cómo emprender Silvina tú eres un ejemplo de alguien que ha podido hacer muchísimas cosas eres tú ¿qué recomendaciones le puedes dar a las mujeres en cuanto a cómo ser una emprendedora decidir despertarte una mañana y decir hoy voy a hacer algo diferente algo nuevo ¿cuándo empiezas y qué recomendaciones le puedes dar a la audiencia? es una pregunta difícil yo creo que uno nace con el gen emprendedor entonces no es para cualquiera la carrera del emprendedor la vida del emprendedor es una vida de de mucho sacrificio de mucho compromiso donde muchísimas veces los que estamos de este lado nos hemos sentado en el borde de la cama llorar y tirarnos de los pelos y decir Dios ¿quién me mandó a hacer esto? ¿por qué comprarme tanto problema? si podría estar empleado con alguien que se haga cargo de pagarme mi salario que tampoco es nada fácil por supuesto y todos los que pasamos por los dos lados lo sabemos lo sabemos muy muy bien ahora ¿qué me pasó a mí? yo me di cuenta después de muchos años de trabajar en grandes empresas que quería hacer algo que cambiara el mundo entonces para mí el que el despertar a mi vida de emprendedor fue el hacer o tratar de hacer una empresa que pudiera crear un entorno diferente de trabajo que pudiera hacer que la gente pudiera trabajar de manera más flexible de manera remota con igual oportunidad con la posibilidad de poder balancear su vida personal y su vida profesional ¿y cómo lo hice? lo hice apalancándome de tecnología cuando en el 2003 fundé mi primera compañía que se llama Intuit que es una agencia de comunicaciones y redes sociales estaba en Estados Unidos mi visa expiraba Estados Unidos me salía muy caro para poder emprender así que me fui a Argentina y utilicé por primera vez tecnología que en aquel momento era súper innovadora que era la tecnología de voz sobre IP voz sobre internet para tener un número de teléfono que sonara en Argentina y sea un 305 porque necesitaba tener un número de Estados Unidos y quería tener clientes en Estados Unidos que era el mercado que yo más sabía así que a mí me acompañó una porque cuando uno es un emprendedor sabe que hay pocos recursos y la escasez como dijo Eric Smith trae claridad de mente entonces el usar la tecnología ayuda mucho para bajar los costos para ser una compañía eficiente les pediría y les sugeriría que miren qué tecnología hay disponible para poder montar las empresas otro punto también importante es la escalabilidad uno muchas veces dice ok pero por dónde arranco y hay que arrancar por la idea hay que sentarse hay que escribir hay que pensar claramente en la idea y para poder llevar esa idea a la realidad hay que armar un equipo hay que buscar partners hay que buscar aliados hay que buscar mentores y preguntar preguntarle a otras mujeres preguntarle a gente más grande que uno que sepa más que uno porque el mejor trabajo que uno puede hacer para hacer un buen trabajo es rodearse de gente que sepa más que uno en áreas de especialidad en donde uno no sabe y creo que por supuesto también hoy por hoy existen los recursos para poder armar tanto sea por este recursos que hay en la nube de colaboración de marketing de herramientas tanto sea como website como compañías incluso como la que yo yo creé cloud source sino transparent business que hacen que uno pueda contratar gente en base a lo que necesita sin tener que montar una estructura física cometer comprometerse a tener que pagar un alquiler fijo a tener gastos fijos altos y poder ir creciendo la compañía en tanto y en cuanto se vayan presentando las necesidades hasta que se pueda mostrar tracción y apelar ahí a ver si uno va a tener que buscar financiación en los distintos organismos organizaciones que hay a través de los ángeles los inversores que colaboran con los emprendedores porque muchas veces es la misma familia de amigos o mentores o ex profesores que cuando uno tiene una buena idea son los que colaboran pero lo más importante es sentarse y ver si dentro de su corazón dentro de lo que uno siente en lo más profundo de su alma está el gen emprendedor y si lo quieren hacer háganlo progresivamente háganlo si tienen un trabajo fijo montándolo en paralelo porque hoy pueden escalar de manera sistemática con muy poquititos recursos y testear con muy poco dinero si el concepto tiene sentido o no porque el concepto se lo va a validar el mercado se lo va a validar la gente no que uno tenga una pasión por lo que esté haciendo porque tu mamá te diga que es una buena idea así que aprovechen internet aprovechen lo que Pablo llamó como big data que es el análisis de los datos de los millones de datos que hoy se generan por internet a través de distintas herramientas las redes sociales testeos con amigos testeos con el mundo porque hoy más que nunca el conocimiento de las masas es lo que se llama el wisdom of the crowds es decir la opinión de la gente es lo que va a determinar que una compañía o que un producto vaya para adelante y que por supuesto que se animen que total más vale pedir perdón a pedir permiso en el mundo emprendedor que hay un millón de posibilidades afuera para que puedan de un poquitito con un poquitito de pasión y mucho de dedicación poder cambiar el mundo para que este mundo sea un poquito mejor para todos sabias palabras de Silvina que obviamente super recomendaciones acá para todos y aprovechando un poco esto estaba leyendo algunas de las preguntas me gustaría hacer una pregunta precisamente aprovechando que tenemos muchas personas en Twitter una pregunta que algunas personas me hicieron hoy en la mañana es ¿qué es mejor? ¿qué preferimos? ¿trabajar para uno? ¿o trabajar para uno? me encantaría que nos den sus comentarios no saben que ya empezaron algunos los usamos hashtag mujeres cuéntenos ¿qué es mejor trabajar para un hombre o para una mujer? y me gustaría simplemente pasar a un lado y estar también un poco alrededor de lo que mencionabas que para mí fue fundamental en tema de la diversidad lo decías hombres mujeres ingenieros o vendedores o de marketing independientemente del género lo importante es esa diversidad cuéntanos cuéntanos un poco en la experiencia ¿podrías profundizar un poquito más en este tema de la diversidad? ¿cómo la mujer puede aprovechar esto para sacar digamos y nuevamente meterse a la punta de la carrera de los directivos? La verdad es una gran pregunta porque creo que trabajando ya desde hace un par de años en temas de género parece que a veces nos obsesionamos y que hay que hablar de mujeres porque toca hablar de mujeres que es lo que empieza a pasar cuando sobre todo aquellos que no vemos estas cosas en la cotidianidad o que no sentimos que estamos rodeados de mujeres que sí son exitosas vemos mujeres en puestos de alta dirección etcétera como que decimos bueno la verdad es que no entiendo por qué vamos a seguir hablando de esto y se nos olvida que hay un mundo muchísimo más grande allá afuera donde es donde están los números un poco a lo que decía Silvina Big Data o sea tenemos que hablar no solamente con lo que nuestro pequeño mundo nos está enfrentando sino hablar por aquellos justamente que no tienen voz o aquellos a quienes no estamos viendo en la cotidianidad entonces la experiencia de diversidad creo que no es solamente de Google creo que para todas las empresas para cualquier trabajo no importa que sea el tener diversidad lo que es es que te da una diversidad de ideas de proyectos de capacidades no estamos hablando nada más en cuestiones de género el tener distintas carreras el tener gente de distintos bajajes culturales de niveles socioeconómicos de educación cuando contrastas a la gente todos de la misma universidad o todos de la misma carrera pues al final de cuentas tienes lo mismo el gran tema por qué género sigue siendo uno yo creo que tiene que ver con lo que Patricia comentaba muy al inicio que es a las mujeres desde muy chicas nos creemos que este tipo de carreras o este tipo de cosas no son para nosotras que trabajar en una empresa de tecnología o utilizar siquiera ya dejen ustedes el estudiar una carrera me ha tocado dar pláticas en distintas universidades a padres de familia principalmente mamás que son las que se encargan todavía del grueso de la educación de los hijos cosa que creo también como Silvina mencionaba tenemos que cambiar hay una corresponsabilidad tiene que ser parejo porque no es pareja entonces ahí viene no es una doble jornada también para la mujer trabajar y encargarte 100% de la familia tiene que haber una educación a los varones acerca de cómo eres pareja cómo te encargas tú también de ciertas actividades que pasan en el hogar para que tu pareja la mujer pueda tener un rol exitoso y que no se sienta amenazado que no se sienta amenazada tanto con ella y que podamos construir este mundo donde las dos personas tienen la oportunidad de ser exitosas profesionalmente si esa es la decisión que se tiene ¿no? este porque no quiero que se malinterprete que todas las mujeres deberían de trabajar o que todos los hombres deberían de dedicarse a la casa o sea creo que es una decisión muy personal y muy de pareja el cómo funciona pero creo que tiene que haber la posibilidad de elección y que se tiene que trabajar sobre este tema de cómo vamos juntos ¿no? que eso es más que va más allá incluso de la diversidad el que puedas hacerlo en que en casa te dejen este tengas la oportunidad de tener este tipo de conversaciones y tener una pareja que te apoya y va contigo en este camino es muy importante creo que incluso Susan Samberg lo retoma en el libro de Liz Neen ¿no? yo lo he platicado tengo grandes mentoras y bien es una de ellas pero lo he platicado con muchas de mis mentoras hace años la decisión profesional más importante que vas a tomar es la pareja con la que decidas estar no la tercera no el lugar donde vas a trabajar no tu jefe nada es la pareja con la que decidas estar este y créanme ¿no? Buen análisis pero regresando un poquito tú también les decía que te he hablado con muchos padres de familia mamás particularmente y las regaño mucho muchos son mis amigas no saben usar ni su celular se lo dan a su adolescente o a su marido de ay me configuras el calendario me configuras el no sé qué nos hemos muerto flojas creemos que la tecnología para nosotros y no hay nada que se parezca más al cerebro de una mujer que un dicho de estos un celular ¿sí? un móvil ¿por qué? porque hace 40 cosas al mismo tiempo ¿no? este programa tiene el calendario de todo tiene los correos electrónicos y funciona exactamente como nosotras y nos aligera la carga de una forma maravillosa Pablo estaba tratando de resumir un poco cuáles serían las tecnologías que este que creo que pueden ayudar o que hoy día son plataformas que ayudan a las mujeres a crecer ¿no? su strive en este mundo de las tecnologías y si yo lo pudiera resumir Pablo no sé si tú estés de acuerdo pero yo creo que el móvil ¿no? que es aquello que nos está uniendo a todos que lo cargas lo traes este en la bolsa en el bolsillo detrás del pantalón es más probable que te sientas en él a que lo pierdas se ha vuelto esa herramienta que nos pone en evidencia que podemos traer la tecnología que la podemos usar a nuestro favor y que podemos usar lo que queremos con ella es un error creer que los adolescentes la utilizan mejor que nosotros que es otro mensaje que le podría dar a las mamás que están allá afuera que es otra cosa que también nos hace que las mujeres sobre todo las de cierta edad ¿no? nos sintamos alejadas de la tecnología que creemos que los chicos vienen con un chip y que le entienden más ellos que nosotros hicimos un experimento con unas amigas hace un par de años hicimos un taller para mamás de herramientas de Google nos sentamos con la metodología lo hicimos muy sesudamente y le pedimos a la hija de una de ellas un adolescente en ese entonces tenía 16 años que ella el novio y un par de amigas nos hicieran el favor de sentarse y tenernos paciencia en lo que les explicábamos cómo funcionaban las herramientas de Google creyendo evidentemente que las íbamos a aburrir y que nos iban a dar una retroalimentación de no, no es cierto si no se usa así o les faltó tal y tal los chicos quedaron con la boca abierta y no conocían el 80% de las cosas que les estábamos compartiendo entonces nos volvimos maestros las mamás recuperaron su lugar de guía y de cómplices de los de los chicos este y retomaron otro lugar gracias a la tecnología la tecnología la tecnología la regresó a ese lugar de cómplices de maestro de guía y un y fue lo vimos claramente el autoestima hizo nada más por el sentir que sabían más que sus hijos adolescentes cuando eso normalmente no sucede no yo creo que el que nos 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 fomentemos como sociedad que las mujeres si seamos mentoras unas de otras a veces dicen que las mujeres somos nuestros peores enemigos yo creo que eso también está cambiando yo creo que hoy no nos sentimos amenazadas por ver otra mujer exitosa al revés la abrazamos la acogemos si queremos hacer que crezcan más y yo creo que tenemos que tomar ese momentum para lo que comentaba Roberto hace rato es un tema de emparejar el terreno de nuevo que quede todo en la misma balanza para que haya diversidad para encontrar estos lugares donde lo que cada uno aporte haga que las empresas las familias los proyectos ustedes quieran lo que están gracias a la diversidad de pensamiento no es nada más gracias a que haya más mujeres regreso y hablo mucho y termino con el tema de pareja excelente creo que igual nos estás dando una cátedra de todo lo que se necesita y algo que me quedo muy marcado es no hay nada más que se le parezca al cerebro de una mujer que este bicho va a ser una frase que va a ser muy tuitada próximamente así que me gustaría tenemos literalmente tres minutos antes de cerrar y me encantaría poder cerrar con una pregunta que nos llegó porque es creo que algo que no solamente aplica a hombres o a mujeres sino que nos aplica a todos los que trabajamos aquí es ¿cómo mantener ese equilibrio entre el balance entre el famoso work-life balance donde ahora tenemos que nos permiten estar conectados en cualquier momento en cualquier lugar y realmente el trabajo es lo que se hace no un lugar al que se va entonces ¿cómo mantenemos este balance? si poniéramos en literalmente 30 segundos cada uno de ustedes cerrar con esto con este comentario y empezamos contigo Silvina si te parece bueno yo voy a a traer esta respuesta diciendo que Marisa Mayer está equivocado el teletrabajo funciona la flexibilidad laboral es la clave del éxito de las empresas y es lo que nos permite a hombres y mujeres el poder balancear el poder tener las cosas que nos gustan una linda familia llevar a los hijos a la escuela y poder tener un trabajo desafiante así que yo creo que uno tiene que poner los límites de en qué momento se va a desconectar pero como dice Roberto el trabajo es algo que se lleva algo que se hace no algo a lo que se va el concepto de trabajo tradicional de 9 a 5 está completamente pase está pasado de moda no le sirve a nadie y no creo que va a ayudar y ni va a funcionar en las próximas generaciones donde vemos hoy que los millennials que están poniendo el mundo patas para arriba están abrazando las tecnologías para poder transformar su vida laboral así que flexibilidad trabajo remontó y hay tiempo para todo el mundo Patricia ¿cómo manejas tú el tema de Work-Life Balance? Pues con por supuesto con el apoyo de mi pareja que es fundamental en esto o sea estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho hace un momento que es crucial en tu carrera profesional saber en tu vida personal con el apoyo de mi pareja y de una red de apoyo al final cuando emprendes necesitas un network y fuera y dentro de la vida profesional y esto hay que tenerlo claro y las mujeres solemos cargarnos sobre nuestras espaldas muchas responsabilidades y hay que saber delegar lo personal y lo profesional y ahí está la clave de todo al final de alguna forma hacer pedacitos el esfuerzo y hacerte cargo de lo que te es posible hacerte cargo pero contando con los demás es importante eso Ana Paula solo para cerrar cuéntanos híjole yo primero le aplaudo a Patricia el último comentario de saber delegar yo que soy type A personal obsesiva convulsiva pero con dos como tres hijos porque tenemos los tuyos los míos y los nuestros sigues indispensable pero sí aprendan crean en la otra persona la pareja es importante aprendizaje para las mujeres que son fuertes y que están en este track crean en sus maridos también denles chances de cambiar pañales de hacer las cosas porque nosotras somos las peores nosotras somos las que nos evitamos a no saber hacer absolutamente nada y si tienen hijos varones todavía no me dio razón porque si no no van a saber hacer nada y no estamos formando las parejas adecuadas para la generación que viene y yo lo único también para cerrar yo no estoy tan de acuerdo con la frase de work life balance de equilibrio porque al final de cuentas siempre le vas a dar más a uno que otro el tema de la libertad siempre es la lanza más cargada del lado que el otro pero leí un artículo hace poco de carver business review que hablaba de límites de tener una vida con límites yo creo que viene mucho lo que decía también Patricia un poco lo que decía Silvina tienes que saber dónde pones un límite y hasta dónde las cosas de casa son de casa las cosas del trabajo están en el trabajo y a desconectarte de uno o de otro y saber ponerte límites para poder explicarle a los demás por qué esos límites son necesarios y indispensables para que todo el mundo sea exitoso excelente yo quería agregar algo finalmente relacionado a lo que decía Silvina del trabajo que ojalá lo que estén escuchando los directores de las compañías acá en Latinoamérica porque lamentablemente el paradigma antiguo continúa y tenemos las tecnologías a la mano que nos permitirían tener una jornada laboral mucho más flexible pero aún uno y muchos bueno muchos latinoamericanos tenemos que cumplir horario fijo y es una lástima porque las tecnologías dicen lo contrario y es como una disyuntiva que ojalá se pueda resolver luego porque es la productividad y la felicidad de cada uno lo que está en juego excelente excelente Pablo nuevamente quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes no solo por haber participado con nosotros remotamente sino a todos solamente los panelistas y las panelistas que ha sido un placer poder estar con todos con todas ustedes simplemente tomé algunas palabras claves de cada una de sus presentaciones y me gustaría simplemente encontrar una nueva fórmula que es la acción tecnología y la acción haciendo un gran emprendimiento es una gran oportunidad la fórmula es innovación más tecnología y educación más el emprendimiento es igual a la oportunidad que tenemos quisiera dejarles eso es un último mensaje de todo lo que escucharon el día de hoy creo que la oportunidad está ahí y la fórmula es simplemente saber cómo conjugar todas esas cuestiones como innovación tecnología emprendimiento y educación muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los que nos escucharon y nos siguieron esta es primera de muchas sesiones que tendremos nuevamente muchísimas gracias Silvina Pablo también Patricia Paula y a todos ustedes gracias 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 a ustedes un placer gracias gokeñe 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 gokeñe